...clima justamente de este chico que estamos haciendo mención. Leti, buen día. Hola, buenos días, Danilo. Gracias por habernos atendido estos minutitos, ¿eh? Y disculpas por, bueno, rememorar esto, pero la verdad que no podíamos dejar de mencionarlo en la mañana de hoy. Es feo, sí, es triste. Tenía 15 años y estaban probando un perro galgo en la calle. Porque cuando se hizo la reconstrucción del lecho, estaba, o sea, los peritos comprobaron que no estaba dentro del campo del señor este tampoco. O sea, que eran en la calle, estaban probando a los perros. Y él dijo que estaba cansado de que la gente se le metiera al campo, pero en este caso los chicos estaban en la calle. Eran cuatro, dos hermanitos y dos hermanitos que mi primo y el hermano mayor, y el nene del frente y el hermano mayor, y estaban probando al perro en la calle. Él salió y le tiró con una mira al telescopio, como dijo el otro señor, con bala hueca, porque todo se demostró en la justicia, todo se supo. Y bueno, y le pegó el tiro y gracias a Dios el hermano mayor lo mira y corre hacia él, no corren en contra, porque creo que si ellos corrían en contra, hoy contábamos otra historia, era más de uno. Hubiesen sido cuatro o tres, porque él se sorprende cuando mi primo mayor de los dos corre a favor de él, aunque él estaba con el arma apuntándolos. Y mi primo, el mayor, le dijo, mataste a mi hermano, mataste a mi hermano, y le dijo, dame un auto para llevar a mi hermano al doctor. Y entonces él mira, mira hacia el garaje de él, y es como que uno inconscientemente mira hacia el lugar cuando le pide un vehículo que saque para llevarlo al doctor, y mi primo, o sea, él mira y mi primo salta y le sacan el auto y él mismo lo lleva y mi primo queda con, bueno, masa encefálica de su hermano en el pez, fue aterrador, fue terrible. Tenía 15 años. Y bueno, señor, tenía 15 años, sí. ¿Hace unos 20 años le ocurrió esto? Sí, sí, este, este, persona está, bueno, de vuelta, como dijo este señor, en las calles, este, cumplió su condena, y bueno, y mi tío murió, bueno, gracias a este disgusto, esa tristeza que nunca se pudo recuperar, la pérdida de su hijo, el más compañero de él, y falleció joven también, falleció de cuarenta y pica de años. Este, bueno, fue un caletazo fuerte para la familia y para él fue aterrador. Este, así que bueno, por suerte mi primo mayor, de los dos chicos que iban, corrió hacia el tipo y el tipo no siguió tirando. Porque si hubiesen corrido asustados, tal vez si hubiesen asustado y hubiesen corrido, tal vez seguía tirando. Pero se sorprendió por eso, ¿eh? Porque quedó así, se sorprendió porque él corrió hacia él, en vez de correr y disparar, corrió hacia él, y al pedirle el vehículo, él en ese segundo, después a lo mejor habrá reaccionado a lo que hizo, o en ese mareo de lo que uno hizo, algo malo, no sé, lo sorprendió, no tengo idea, y bueno, y en la misma camioneta de él lo llevó al hospital. Qué bárbaro. Sí, fue terrible. Leti, te mando un beso grande. Bueno, un besote enorme para ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí está la prima, ¿eh? De este chico que estábamos mencionando recién hace 20 años.